Y tengo participantes nuevos, tres parejas en el Sábelo Todo. Mira, sigue la competencia y comienza una nueva semana por 12,222 porque estamos festejando el 2022. Queremos que participes, es bien sencillo. Solo envía a Sábelo Todo al 787-420-9020. Oye, anímate, haz el intento. Solo envía a Sábelo Todo por mensaje de texto al 787-420-9020 y te esperamos acá en Puerto Rico Gana. Yo tengo tres parejas hoy, vamos a conocerla. Una de ustedes tres vamos a estar jugando desde hoy hasta el domingo. La de ustedes tres que tenga más puntos el domingo pasa al Top 4 por los 12,222. O sea que tenemos que seguir trabajando durante toda la semana y vamos a seguir acumulando sus puntos durante toda la semana. Vamos a conocerla. ¿Su nombre? Yokairi. Yokairi, ¿de dónde viene? De Ciales. De Ciales, ¿con quién anda hoy? Con mi hermana Leslian. Ay, ¿y su hermana? Leslian, bienvenida. Y vienen de Ciales. Perfecto. Y entonces, la pareja número dos, Limari, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Limari, ¿de dónde viene? De Caguas. ¿Y quién es Cristian? Cristian, mi hijo. Ah, ese es un M. ¿Cuántos años tiene Cristian? Diecisiete. Diecisiete. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Y entonces, aquí tengo a Enrique. ¿Estás bien, Enrique? Todo bien, gracias a Dios. ¿Con quién anda hoy? Con María. ¿Y quién es María? Mi compañera. Muy bien. María es la que escribió que me va a dar una clase de inglés. María. Eso dijo. María. Sí, señor. En inglés, please. De gratis. De gratis. En inglés. En serio. En inglés. Of course. Hablame en inglés para que ustedes venga. Of course, I do. What? Of course, I do. Yes, yes. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six. Hasta el día me lo sé. Hasta el día. Oye, ya me enseñaste ya. One, two, three, four, five, six. Okay. Thank you, María. Okay. Me encantó el chiste. Bueno, chicos, vamos para saberlo todo. Comenzamos con la primera pareja. Leslian. Yo, Kairi. Vamos allá. Sábelo todo. Según la Biblia, ¿cuál de estos personajes asesinó a su hermano? A David. B. Cain. C. Abel. Tiempo. La B. Ella dice que la B. Cain. Y eso es. Correcto. Cain. Seguimos. Limar y Cristian van a tener 15 segundos para contestar. O sea, que pueden, entre ustedes dos, pueden verificar. Y obviamente, antes de que llegue el countdown a cero, me contestan. Pero pueden estar bien seguros. ¿Está bien? Vámonos. Jueguen en su casa. Según la Biblia, ¿qué personaje tenía una fuerza sobrenatural que emanaba de su cabello? A. Goliat. B. Sansón. C. Samuel. Tiempo. La A. Goliat. Y eso es. No, incorrecto. Era Sansón. ¿Se acuerda que le cortaron el cabello? Vámonos con Enrique y María. Según la Biblia, ¿en qué ciudad nació Jesús? A. Nazaret. B. Corinto. C. Belén. Tiempo. Belén. Dice que Belén. Correcto. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera su escudo oficial? Acayey, especiales, seco amo. Tiempo. C. Ya dice que la C, co amo, y eso es. Incorrecto. Era la Acayey. Continuamos con Cristian y Limaris, madre e hijo. Vamos allá. ¿Cuántas franjas horizontales tiene la bandera de Corozal? A2, B5, C3, tiempo. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos. Enrique y María. Y póngale el micrófono a María un momentito. María, ¿quieres que te la diga en inglés o en español? Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Ah, pues en español para que aprendas. ¿De qué color son las dos franjas verticales colocadas a los extremos de la bandera de Orocovis? A verdes, B moradas, C azules, tiempo. Lo voy con las C azules. ¿Blue? ¿Blue? Y eso es. ¡No! Green. Ok. Next. ¿Cuál es el número atómico del calcio en la tabla periódica? A20, B17, C24. Tiempo. La C. Sí. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A. 20. Seguimos con Limares y Cristian. Madre e hijo. ¿Cuál es el número atómico del cadmio en la tabla periódica? A36, B55, C48. Tiempo. Tiempo. La B. B55. Incorrecto. Era la C48. Enrique y María. ¿Cuál es el número atómico del flur en la tabla periódica? A9, B17, C35. Tiempo. 9. A. 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 Correcto. 9. Próxima. ¿Quién se considera que fue la primera mujer puertorriqueña en usar pantalones? A. Felisa Rincón de Gautier. B. Luisa Capetillo. C. Dominga de la Cruz. B. Cerril. Tiempo. B. Luisa Capetillo. Y eso es. Correcto. Vámonos con Limar y Cristian. ¿Qué artista puertorriqueña fue conocida como la gorda de oro? A. Ruth Fernández. B. Mirta Silva. C. Mayra Mayra. Tiempo. La B. La B. Mirta Silva. Y eso es. Correcto. Muy bien. Mirta Silva. Seguimos. Enrique y María. ¿A quién se considera como el primer científico puertorriqueño? A. Tomás Romay y Chacón. B. Ricardo Alegría. C. Agustín. Stahl. Stahl. Agustín Stahl. C. La C. Ella dice que la C. Eso es. Correcto. Continuamos. ¿A qué municipio pertenece la playa Mata la Gata? A. Aguada. B. Lajas. C. Ponce. Tiempo. B. B. Lajas. Ella dice que Laja y eso es. Correcto. Limanes y Cristian. Seguimos. ¿A qué municipio pertenece la playa Posa del Obispo? A. Fajardo. B. Cabo Rojo. C. Arecibo. Tiempo. La A. Ya dice que la A. Fajardo. Incorrecto. Era Arecibo. Nos vamos con Enrique y María. ¿A qué municipio pertenece la playa a la pared? A. Luquillo. Patillas. Yabucoa. Luquillo. Luquillo. Y eso es. Correcto. Seguimos. ¿Cuál de estas actrices protagoniza la primera temporada de la serie? 13 Reasons Why. A. Catherine Langford. B. Selena Gomez. C. Ashley Tisley. Tiempo. Letra B. Selena Gomez. Y eso es. Era la A. Seguimos. Limaris y Cristian. ¿Cuál de estas actrices protagoniza la serie Gambito de Dama? A. Vanessa Hudgens. B. Anja Taylor. Joy C. Alicia Bow. Tiempo. ¿Cuál de estas actrices protagoniza la serie Emily in París? A. Victoria Justice. B. Lily Collins. C. Zendaya. Tiempo. La B. Lily Collins. Lily Collins. Y eso es. Correcto. Muy bien. María. Oye, María. Ok, muy bien. Seguimos. ¿A qué municipio de Puerto Rico se le conoce como la cuna de la hamaca? A. San Germán. C. San Sebastián. Tiempo. A. 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 ¿A qué municipio de Puerto Rico se le conoce como los maceteros? A. Vega Alta. Beto Alta. C. Vega Baja. Tiempo. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Correcto. María y Enrique. Vámonos. ¿A qué municipio de Puerto Rico se le conoce como la ciudad de los lagos? A. Sidra. B. Utuado. C. Villalba. Sidra. Ella dice que la A. Sidra. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Villalba. Continuamos. El retrato de qué presidente aparece en el billete de 10. A. Andrew Jackson. B. John Adams. C. Andrew Johnson. Tiempo. C. C. Era la A. Seguimos. Limares y Cristian. El retrato de qué presidente aparece en el billete de 50. A. Benjamín Harrison. C. B. Ulises Grant. C. James Garfield. Tiempo. La A. La A. Benjamín Harrison. Eso es. Incorrecto. Vámonos con Enrique y María. El retrato de qué presidente aparece en el billete de 5. A. John Quincy Adams. B. Abraham Lincoln. C. Andrew Jackson. Tiempo. C. Andrew Jackson. Andrew Jackson. Y eso es. Incorrecto. Chico. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Estamos bien? ¿Estamos ready? Ok. Sigan estudiando. Limares y Cristian. Sigan estudiando. Yo los veo el miércoles. Enrique, vaya el micrófono. ¿Cómo es? Le dije que era ahora en Lincoln. ¿Verdad? María. Vale el micrófono a María. María, te veo el miércoles. Si Dios quiere. Adolfo, dime. Sí, una aclaración. Había un error en una pregunta. En el billete de 10 está la cara de Hamilton, el presidente. Igual se respondió mal y estaba dentro de las opciones. O sea, pero bueno, era para aclararlo. Pero estaba en las opciones y respondieron mal. Exactamente. O sea, que como quiere, estaba ahí la opción y no lo contestaron correcto. Que no hay punto. Perdón, estoy verificando. Lo verificamos ahí. Una hora antes, parte de las clases de inglés. Ah, no, estaban las opciones. No, no estaban las opciones. Ok. ¿Quién fue de la pareja? El billete de 10. ¿Quién respondió el billete de 10? La primera pareja. ¿La primera pareja? Sí. Ok, pues le damos una pregunta más. Sí, por favor. Una pregunta más. ¿Está bien? Esa la invalidamos. Ok. ¿Cómo se llaman las casillas cuadradas que componen el tablero de ajedrez? A, cuadrillos, B, escaques, C, bases. Tiempo. A. A. Incorrecto. Le dimos la oportunidad. Ahora estamos bien. Estamos claros. Chicos y chicas, nos vemos el miércoles. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, que este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Vamos allá. 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 Gracias por ver el video.